¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Futbolanfam. Bueno, vamos a comentar los tres jugadores del Real Madrid que a día de hoy son altamente intransferibles. Es decir, es muy improbable que el Real Madrid los dejara marchar a pesar de que obviamente cada día van cogiendo más caché, más minutos en el Real Madrid, pero desde luego más allá de lo que ocurrió ayer y como os comentaba en el vídeo con Fede Valverde, el Real Madrid no estaría dispuesto a vender a ninguno de estos tres jugadores en ningún caso a pesar de que ha tenido ofertas para ello. Estoy hablando y me estoy refiriendo, precisamente vamos a empezar con el de ayer, con Fede Valverde quien fue tentado o parece ser que intentado tentar por el Bayern de Múnich este verano, que lo habría visto como una buena posibilidad precisamente para reemplazar a Thiago en el centro del campo. Tiene las características que le gustan al Bayern Múnich, un jugador rápido, un jugador potente, un jugador que está corriendo para arriba y para abajo todo el rato, pero desde luego Fede Valverde está dentro de esa lista de intocables porque el Real Madrid ni siquiera dio posibilidad de que el Bayern de Múnich tuviera algún tipo de opción con el jugador uruguayo. En esa pequeña lista estaría también por supuesto Vinicius Junior, que ya sabéis que fue tentado en su momento, tanto el verano pasado como más tarde, con irse al PSG, ya que intentaban aprovechar esa situación que tenía el Real Madrid en la que no terminaba de jugar, no terminaba de convencer a Zidane y el PSG intentaba llevárselo a su bancada y sin embargo pues no lo conseguía porque el Real Madrid ya le contestó al PSG que no tiene ninguna idea ni remota idea siquiera de vender al jugador. Y en esa tercera lista, perdón, en este tercer puesto de esta pequeña lista estaría Marco Asensio. Marco Asensio es un jugador que pasó por una muy mala racha la temporada pasada. La anterior la verdad es que tampoco estuvo brillante como el resto del equipo, pero parece que sus sensaciones obviamente después de recuperarse de esta lesión van mejorando y en el Real Madrid le quieren dar la oportunidad y la posibilidad de destacar y evidentemente ahora mismo Marco Asensio sería un jugador intransferible. Obviamente hay muchos otros, pero que de momento están empezando en el Real Madrid. Por ejemplo, Odegaard podría decir que es intransferible, Rodrigo también es intransferible, pero en cualquier caso han sido jugadores que han venido de una sesión o son potencialmente, como el caso de Rodrigo, cedibles o que pueden jugar en el Castilla. En fin, hay una serie de elementos que no les permiten estar, en mi opinión, dentro de esta pequeña lista de tres jugadores que son imprescindibles para el Real Madrid. Así que nada, ahora comentad y dejadme qué jugadores son para vosotros los intransferibles para el Real Madrid. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os ha gustado, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFootballonFan.